Yo nunca me imaginaba Yo nunca me imaginaba lo que es amar Y en las cosas del amor todo salía mal Hasta el día en que tú llegaste volvió a cambiar Mi mundo era diferente, amor, dicha y felicidad Con tus ojos y hermosos labios iluminan todo mi sentir Y tus manos que alimentan vida, con tu sonrisa todo mi vivir Eres hermosa y perfecta, la mujer más bella de todo el planeta Eres linda y tan sencilla, una maravilla como las estrellas El gran lucero con quien quiero estar Para mí tú eres la mujer ideal Y estar contigo una vida por siempre Y amarte hasta el final Con tus ojos y hermosos labios iluminan todo mi sentir Y tus manos que alimentan vida, con tu sonrisa todo mi vivir Eres hermosa y perfecta, la mujer más bella de todo el planeta Eres linda y tan sencilla, una maravilla como las estrellas El gran lucero con quien quiero estar Para mí tú eres la mujer ideal Y estar contigo una vida por siempre Y amarte hasta el final Bocas amistades a la más sincera la llevo en la lista O con los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren que no tenga y eso es pura envidia No quieren lo que tengo, quieren que no tenga y eso es pura envidia Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se pupa si se ocupa a Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en los míos y no los ocupo ni pa' cargadas Acuérdense que Kiko él brillaba al chavo y no tenía nada Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece en el libro una cosa a todos los perdidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue un ratito No estoy presumiendo ni pamparroneando ese no es mi estilo No más les aclaro que no soy dejado yo estoy en el tiro Es en el mundo pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en los míos y no los ocupo ni pa' cargadas Acuérdense que Kiko él brillaba al chavo y no tenía nada Y preguntas por mí que cómo me va A ver cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad Que si estoy bien o mal Que si puedo reír o si puedo llorar Y preguntas por mí por curiosidad Quisiera decir que te extraño a rabiar que ya no puedo más Ya se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mí no estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar Oigo sin escuchar Abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mí no estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Y puro cristianza la chiquitita Morí el día en que te fuiste así Y preguntas por mí De casualidad Morí el día en que te fuiste así Se salió a relucir Se salió a relucir Una conversación como a otra normal Si tenía la razón O si yo estaba mal No me puede importar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mí no estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar Abrazo sin sentir Soy el día en que te fuiste así Soy el día en que te fuiste así De mí no estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario Decirle una palabra Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que ya hace un año También lo hacía conmigo Le voy a confesar Del mundo más amable Yo creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que esté fiel del cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleve serenata Que la despierte por un beso en las mañanas Que le regale una hermosa roca roca Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude De su amor no hay que esperarse Ella es más fiel De lo que puede imaginarse Que nunca cruce Por su mente traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Es muy bueno Que no hay que esperarse A mi amigo Que no hay que esperarse No hay que esperarse Que no hay que esperarte No hay que esperarse Y no hay que esperarse No hay que esperarse Ahora Me voy a aconsejar Del modo más amable, yo creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que se pierde el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca duden de su amor, no hay que esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la manda Ando listo para trabajar No tengo tiempo de enredarme, menos andar con envidias Si de frente me han de respetar y por la espalda han de ladrar Debo saber que así es la vida Rina sin voz entre chilo y vacas ¿Para qué se me alucina? Caballero en personalidad Porque así me enseño mi apaz Que no se me suba la mente De todas las cosas que no se me alucina Mis raíces es que nunca me avergüenzo Y aquí venimos plebada Y puro Cristian Salas Ya, 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 ya Los cacales y caminos reales Los canales y novales Fueron parte de mi libro No soy hombre de mucho pelear Pero pa' poderme cuidar Para eso traigo un pierrito El respeto es grande y buen amigo Y en caliente se los digo Yo nunca me atraso Somos hombres, no payasos Verdaderos rancheros y con modales Mis viejones muy bien me cuidaron Buenas creancias me inculcaron Mis respetos pa' mis padres También me dijeron Ponte trucha si quieren hacerte males Vuela palomita Tú que andas muy alineada Ve y plática de a toda la chavalada El haber nacido en tu humilde Es parte de la enseñanza No más pa' que se pongan las pilas Los que niegan a su raza No hay mil Si me dieran elegir una vez más, elegiría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque esto ha sido lo mejor. Te toco este corazón, y que entre el cielo y tú, yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. Y esto, es para ti mi amor, y puro Cristian Sala. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de ti, pues, pa' que pueda respirar. Y de tus ojos que van regalando vida, y que me dejan sin salir. Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz. Que te prefiero, más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Le comentaron al güero, que no fuera para el rancho, porque lo querían matar. Habían soltado la blada, de plásticas de borrachos. Se los dijo un viejo lobo, amigo de la familia, de los López un pipazo. Como Gavino Barrera, mantente a razón el güero, iba a ser la borrachera. Pa' los perros, los coyotes, aquí ando si quieren pleito. Aunque se crean hombrecitos, aprendan que a sus mayores hay que tenerle respeto. López le dijo mi güero, nomás con mucho cuidado. Esa gente de pa' arriba, nada más está esperando agarrarte descuidado. Una cosa es ser buenazo y otra cosa es ser dejado. Piense que para decirme cuando pueda no venir, decía el güero colorado. Y ahora le surco, pariente. Y puro Cristian Salas. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Se bajó la cinco, siete y un cuernito de huevito llevaba de copiloto. Compró un dos en el despedio Pa' amenizar la aventura Bien bonito que bramaba Cuando el viejo le aplastaba El motor onderadura Casi pa' llegar al rancho Allí en la lomita blanca Se topó con una troca Breves de apenas dieciocho Iban en una tacoma Cuando vieron que iba solo Dijeron bajo el renado Luego le pusieron cola Dicen que en la nopalera Se salieron del camino La tacoma dio dos vueltas Y a lo lejos se escuchaba Aquel cuerno de huevito De recuerdo cinco cruces Y el güero ya anda en el rancho Entre el sabino y la noria Lo miran tomar seguido Con Panchito y Abelardo Y desde Mazatran, Sinaloa Su compa Cristian Salas Y la banda Corona el Rey Vamos a echar un corridón De los de cien dólares plebes Suena y dice ¡Márcale zurdo! Cantaba la flor de Dalia Alegre estaba el pitote Iban tendiendo la trampa Pa' cazar a Mando López El que bajaba las naves Por distintos horizontes Le sobraban los amores Al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes Al amo de Sollatita Apreciado por los grandes Y galán de las artistas Oiga compadre Medina No arpa de su celular Que el domingo baja una vez En el desierto de altar Allá lo espero en Tijuana Nos vamos a celebrar Y en la Corona Copa Que se toca Cristian Salas Con diez balazos de súper Terminaron aquel baile El rayito que ha herido No se pudo remediar Para disfrazar el crimen Lo echaron a un bulevar El rayo cayó en Tijuana A tiros lo asesinaron Al padre lo secuestraron La perra andaba muy brava Al otro hermano mataron Allá por Guadalajara Medina carga una lista La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes Medina la va a cobrar ¡Adiós! ¡Adiós!